¿Qué es el salmón fresco, salmón crudo, la palta y el queso crema? Nosotros acá lo que hacemos es jugamos con las texturas y bueno, en realidad como ubicamos los productos para que se sienta de distintas maneras y además le agregamos algunas, bueno por ejemplo frutilla, le vamos a agregar cibulet y ralladura de lima para perfumar el rollo. El suyo origina de la China, surge como un método de conservación para conservar el pescado, lo envolvían en el arroz a vinagrado entonces bueno, por el fermento y el azúcar, etc. lograban darle un poco más de vida útil al pescado. Y bueno, este método de conservación se traslada a la China, al Japón, perdón, y es donde en realidad lo empiezan a transformar y va evolucionando hasta lograr los formatos de sushi que hoy conocemos. También la búsqueda de la adaptación, digamos, del paladar más occidental, se fue evolucionando y transformando hasta llegar a las combinaciones, que ahora es muy clásico usar frutas, diferentes cebollas, quesos, diferentes quesos, frituras. Y lo principal es el arroz, el punto del arroz. Es un grano particular y delicado. Bueno, lo terminamos con un toque de lima. Esto va a perfumar mucho, le va a dar frescura al rol. De cibuleta. Vamos a terminar con una miel de lima. Le va a aportar un dulce y también un poco de cibuleta.